¿Quieres saber si tu cuenta tiene buen MMR? Hay una página que se llama WhatisMyMMR Simplemente tienes que elegir tu servidor y escribir tu nombre Voy a ver una de mis cuentas que la tengo en diamante Y vaya, aunque la cuenta esté en diamante, el MMR es de platino 1 Por eso me dan tan pocos puntos y me quitan muchísimos Me la pochiquillo